Hola mis amores y bienvenidos a Maribel Cosmetics. Yo soy Maribel y en esta ocasión les traigo una nueva serie aquí en el canal que se llamará Desencantada, donde les voy a hablar de productos que estuve probando recientemente de skin care, de maquillaje y para el cabello que no me gustaron o que no me funcionaron, no resultaron ser lo que yo esperaba. Son productos que por cierto los vi muy anunciados en todos lados en redes sociales, algunos se volvieron muy virales y es por eso que terminé comprándomelos, pero pues desafortunadamente como pasa a veces hay cosas que te gustan, hay cosas que no, estos productos pues no me gustaron, no me funcionaron. Así que mis amores espero que este vídeo les sea informativo, les sea de utilidad. Si es así no olviden dejarme sus deditos arriba para que siga haciendo más vídeos como este y si son nuevos por aquí pues no se me vayan sin suscribirse y activar las notificaciones para no perderse mis vídeos los martes y viernes. Y ahora sí, pónganse cómodos y comenzamos. Comienzo con esta mascarilla para el cabello de L'Oreal de su línea Dream Length o me parece que se llama Dream Long en otros países, que es especial para cabello largo. Esta es la XXL Fiber Mask o mascarilla con fibras y dice aquí que en su fórmula tiene un 19% de complejo reparador con fibras de colágeno y supuestamente lo que hace esta mascarilla es ayudar a reparar el cabello, a nutrirlo, a que quede súper suavecito, brilloso, manejable y está indicada para cabello largo y cabello maltratado o quebradizo. Como pueden ver aquí ya la he usado bastante, todavía no me la termino pero más de 20 veces fácil si la he utilizado. Es un bote gigante, eso sí, tiene bastante producto, huele delicioso y tengo que decir que ya he probado prácticamente todos los productos de esta línea Dream Long de L'Oreal para el cabello y todos me habían gustado mucho. El shampoo, el acondicionador, la crema o el tratamiento sin enjuagar y sobre todo el agua lamelar que de hecho les hice un vídeo en especial de esta agua lamelar, me encanta y mis expectativas pues eran bastante altas. La verdad es que no me fascinó. Por cierto tiene una consistencia, una textura bastante rara porque como dicen aquí tiene como fibras que cuando te aplicas la mascarilla en las manos y luego la quieres separar se hacen como hilitos que aparentemente pues estas son las fibras de colágeno que van a reparar el cabello y si me lo desenredaba, me lo dejaba suave pero no tan sedoso, no tan manejable como otras mascarillas, incluso también del supermercado como las de Garnier o también otras de esta misma marca de L'Oreal me dejan el cabello mucho más bonito, con más brillo y más suavecito que esta mascarilla. No creo que sea fatal pero no me la vuelvo a comprar. Y la siguiente es una base de maquillaje de Maybelline, es la Perfector 4-in-1 Glow Makeup. Aquí mencionan que es un producto multipropósito porque dicen que es primer, corrector, iluminador y BB Cream en un mismo producto. La vi por todos lados, sobre todo en redes sociales y había muchas reseñas que decían que era lo máximo, que dejaba una piel increíble, luminosa pero no grasosa, que emparejaba padrísimo el tono de la piel y bueno ahí cayó Maribel y la verdad es que y se los comenté en un vídeo anterior, no me sorprendió mucho que digamos la cobertura, bueno aquí dicen que es un corrector, yo me esperaba una cobertura mínimo media y es bastante bajita, además de que el efecto que deja en la piel efectivamente si es glowy como luminoso, tipo piel jugosita, pero si tienes piel de mixta a grasa no te va a durar más de dos horas y te va a brillar muchísimo la cara como a mí que parecía sartén un ratito después de aplicármela. Tengo bases que si dan ese efecto como luminoso pero a la vez no me provocan tanta grasita, como que me controlan el tema de los brillos de el sebo en la cara y a la vez me dan un acabado muy bonito pero esta no, esta era como que demasiado para mi piel, así que tal vez si tienen piel seca, piel normal, si no necesitan cubrir imperfecciones puede ser que les guste pero por sí solita no creo que sea considerada una base de maquillaje o un corrector, en el aspecto de iluminador puede ser que sí, en cuanto a primer la verdad es que yo no noté un gran efecto, entonces pues tal vez la siga usando como iluminador solamente, pero si buscas una base como ellos mencionan que tiene buena cobertura, larga duración y para diferentes tipos de piel puede que no sea la indicada para ti. Y también tengo por aquí este desmaquillante bifásico para ojos de la marca Charlene o Charlene, este me lo compré en México pero no recuerdo si fue en el súper o fue en el Tianguis, si recuerdo que fue económico y me llamó la atención porque mencionan que tiene aceite de manzanilla y extracto de sábila, entonces me lo imaginaba como muy calmante, muy suave con la piel y además efectivo pero la verdad es que no desmaquilla bien, desafortunadamente tarda uno mucho en quitar máscaras de pestañas a prueba de agua que supuestamente es una fórmula para este tipo de maquillaje resistente al agua pero tienes que dejar mucho tiempo el algodoncito para que haga efecto y de todas formas como que quedan residuos de máscara de pestañas. Me gusta mucho más por ejemplo el desmaquillante bifásico de Nivea, el de L'Oreal o incluso el de Maybelline son muchísimo más rápidos y tampoco irritan en los ojos. Este no me irritó pero tampoco me desmaquilla bien que es su propósito así que ya no lo voy a seguir usando y este pues no me lo vuelvo a comprar. Y otro desencanto fue este protector solar mineral que a la vez es un primer de la marca Super Goop es el Matte Screen con un SPF 30. Este lo había visto muy recomendado para pieles mixtas y grasas sobre todo porque aparentemente dejaba un efecto matificante y a la vez alisa ópticamente la textura de la piel y como pueden ver aquí tiene un poquito de color pero la verdad es que no me dio nada de cobertura. Yo pensé que si me iba emparejar un poquito el tono de la piel y dije está padrísimo porque lo puedo usar de diario en lugar de usar BB Cream o base pero la verdad es que no corrige mucho desaparece en la piel y tiene esta consistencia resbalosita como el típico primer para minimizar los poros para alisar la piel como el Professional de Benefit pero un poquito más resbaloso y no me terminó de convencer la consistencia. Si se siente suavecita pero un poquito más resbalosa de lo que a mí me gusta sobre todo con mi piel grasa entonces no siento que como el nombre lo indica ayudar a matificar o a mantener ese acabado mate en la piel. Recién aplicado si se ve bonito pero después de una media hora una hora de aplicación ya me volvían a salir brillos y siento que por debajo del maquillaje como que la base se resbalaba se iba de un lugar a otro en lugar de adherirla más a la piel como que se corría entonces lo usaba sobre todo los días que no me iba a maquillar pero de todas formas tenía que usar corrector encima. Pienso probar más de esta marca si ustedes conocen más protectores solares de Supergoop. Recomiéndenmelos por favor pero por el momento este pues no sé no pasó la prueba para mí. Y también tengo esta base de maquillaje de Kat Von D es la Good Apple que también en su momento se hizo súper viral y la recomendaban muchísimo porque supuestamente la cobertura estaba increíble. Hacían pruebas cubriendo tattoos y también pieles con rosácea con muchas imperfecciones y con una sola pasada se cubría todo corregía completamente y dejaba la piel hermosa y decían que también la duración estaba muy bien. Así que me la compré en el tono medium 27. El tono me quedó bien pero me costó muchísimo trabajo atinarle al tono correcto solo viéndola en fotos en el internet. Tuve que ir a la tienda buscarla y por cierto si oxida un poquito oxida como de medio tono a un tono dependiendo del tono que te compres para tomar en cuenta. La cobertura está muy bien es una consistencia como cremosita entonces rinde bastante. Es una cobertura de media a alta no tengo ninguna queja sobre eso empareja muy bien el tono de la piel rinde bastante y deja un acabado muy natural no completamente mate pero tampoco súper luminoso como esta otra de Maybelline un acabado muy bonito pero el problema que tuve yo es que después de unas tres horas ya empezaba a correrse a transferirse bastante a meterse en mis pliegues naturales no mis líneas de expresión así que para pieles mixtas a grasas yo no la recomendaría a menos que la sellen muy bien con polvos sueltos y la tengan que retocar durante el día después de unas cuatro horas tal vez vas a tener que darle una ayudadita así que pues para mí fue una gran decepción porque me gustó el acabado me gustó la cobertura la presentación todo pero en duración me quedó a deber así que puede que la siga usando para el diario pero para un evento especial donde quiero que pues me dure más tiempo que no se corra que se vea genial por horas para ese tipo de casos no la pienso seguir usando también continuó con otra base oigan esta vez como que tuve varias bases que se me juntaron este es de westman atelier es como digamos maquillaje más nicho más de bastante alta gama y esta base de maquillaje es en barra la vi recomendada mucho sobre todo por maquillistas profesionales realmente se ve muy bonita en la piel es un acabado precioso pero me pasó lo mismo que con la que les acabo de mostrar de Kat Von D no me duró nada o sea unas dos horas máximo tres y ya empezaba como mi piel a comerse la cobertura a comerse el pigmento de manera que después de unas cuatro horas es que parecía que no me hubiera maquillado entonces yo no sé qué pasa ahí tal vez igual para pieles secas para pieles normales pieles maduras puede que les funcione porque realmente la cobertura hermosa el acabado divino fácil de difuminar incluso con los deditos queda divina pero la duración que pasó ahí y por lo que cuesta esta base yo me esperaba o sea una mucho mejor duración saben cuál me dura más y es un poquito más económica la que también viene en stick en barra pero de juda beauty no es matificante tampoco pero esa de juda me dura más que esta ya no digamos nada en control de brillo simplemente en duración en las zonas donde no soy tan grasosa no me duró mis amores así que a veces le llego a usar para el diario pero pues una lástima porque yo pensaba que iba a ser mi base como de eventos especiales más situaciones donde a lo mejor voy a grabar o cosas así quiero seguridad garantía de que va a estar perfecta mi piel y no me funcionó no me funcionó así que bueno ni modo la seguiré usando pero no era lo que esperaba y otro producto que es el vivo ejemplo de que no todos los tonos o productos que vemos en instagram que se les ven preciosos a las modelos nos van a quedar igual de bonitos a nosotras es este labial de mac como se llama la línea lo voy a dejar en pantalla porque estoy media ciega y no veo las letras miniatura pero son de esta nueva colección que parecen glases y les vas dando así como cuerdita por abajo y son labiales hidratantes que tienen un efecto como de brillo labial súper intenso se sienten muy hidratantes y dan un poquito de color yo no sé qué estaba pensando me compré este tono el morado porque a una modelo que vi a varias modelos que vi en instagram se les veía hermoso se les veía precioso ese tono como moradito se veía más rosita aplicado en los labios como un rosita más oscuro y pensé no me va a encantar pero es que no 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 parece que me falta el oxígeno con este tono se ven mis labios como de muerta no 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 o sea el brillo está ahí está muy bonito pero ni siquiera para decirlo pongo encima de otro labial para que de ese toque medio azulito y se vean más blancos los dientes no me gustaron otros tonos tengo que decirlo la fórmula en sí está bien el brillo muy lindo muy cómodos de llevar no son pegajosos esos si no son súper de larga duración de hecho pienso hacerles una reseña breve pero más detallada en instagram de estos labiales con swatches y todo por si les interesa ya saben mi nombre de usuario es maribel cosmetics ahí les voy compartiendo reseñas recomendaciones de skin care de perfumes de varias cosas así que por ahí síganme para ver más detalles este tono en especial no me gustó y por eso les digo pongan mucho cuidado o traten de probarlos antes los tonos los colores para que vean si van con su tono de piel porque en cuestión de labiales por ejemplo es muy común que luego ves una modelo con tez muy blanca o subtono frío y se le ve precioso ese labial rojo y luego te compras ese mismo labial y dices bueno qué pasó porque uno tiene piel con su tono amarilla o es más morenita y necesitas otros tonos que digamos complementen mejor tu color de piel tu color de labios y eso pasó no no me gustó no ese sí de plano no lo voy a seguir usando para nada y ya para terminar quería hablarles de un producto de skin care que rompió mi corazón en serio recientemente porque había sido mi favorito por meses y estoy hablando de este tratamiento o spot treatment para los granitos de neutrógena se los estaré dejando en pantalla no lo tengo ahorita físicamente conmigo ahorita les digo por qué y bueno este tratamiento la primera vez que lo compré me encantó porque es una fórmula bastante completita con ácido salicílico ácido láctico ácido mandélico ácido glicólico y otros ingredientes que ayudan a tratar el acné a disminuir el tamaño de barritos de granitos o de acné activo y a la vez ayudan a exfoliar la piel a que no quede manchita o marquita o cicatriz post acné me sirvió muchísimo y aparte una cosa que me gustaba es que no tenía aroma de hecho en el empaque siempre ponen en grande que no tienen perfume pero la última vez que me fui a comprar el repuesto no sé qué pasó pero yo pensaba que era un lote malo olía horrible no les miento olía horrible como basura orgánica pero una cosa que se me revolvió la panza me acabé de poner así o sea ni siquiera pensé que olían como nunca tenía perfume me lo puse directamente en la cara y dije qué es esto qué es esto tuve que correr al baño a lavarme la cara y me quedó ese aroma horrible horrible como si hubiera penetrado en mi piel dije qué horror pensé que había sido nada más este producto malo a veces así pasa lo regresé a la tienda me dieron mi dinero y me lo compré en otra farmacia porque dije a lo mejor estos que están en esta tienda todos están malos me lo compré en otra farmacia como un mes después y me volvió a pasar lo mismo horrible un olor espantoso espantoso y estaba todo el empaque bien cerradito también le pregunta la de la tienda eran productos que acababan de llegar también bueno no sé no sé qué pasa cuéntenme si soy la única a la que le ha pasado esto con este tratamiento de neutrógena porque realmente ya no sé si volverlo a comprar quedé tan asqueada del olor de estas dos últimas veces que no sé mis amores y es un muy buen producto es por eso que les digo buen producto pero no puedo soportar el aroma así que bueno se los dejo como dato ojalá que no les pase a ustedes eso si lo compran pero si son más pues ya habría que ver qué está pasando no que cambiaron porque ya no es como sin aroma y bueno eso quería pasarles ahí la información espero mis amores que todas estas experiencias les sean de utilidad ojalá que no se me sientan atacados si alguno de estos productos les gustan es solamente una opinión muy muy personal de cómo me fue a mí usando estas cositas así que si les gusta este vídeo si quieren ver más vídeos como éste no olviden dejarme sus deditos arriba suscribirse al canal si aún no lo han hecho como siempre mil gracias por su visita por su apoyo los quiero mucho y nos vemos muy pronto aquí mismo con un nuevo vídeo